Destacando el sello de alta calidad e impacto de los ingenieros industriales egresados de nuestra alma mater, la Universidad del Magdalena conmemoró los 23 años de funcionamiento del Programa de Ingeniería Industrial. Aquí encontramos que se desarrolla un gran escenario para los futuros profesionales de la ingeniería industrial en el Caribe colombiano y en el mundo. Por eso vemos que la ingeniería industrial de la Universidad del Magdalena en estos 23 años ha sido un garante de desarrollo y de potencialización de nuestro Caribe en general. Los estudiantes del programa ratificaron la importancia de este encuentro en el que egresados compartieron sus casos de éxito como ingenieros industriales y la formación que recibieron para consolidar sus proyectos de vida. Nos dieron capacitaciones acerca de su recorrido fuera de nuestra institución. Además de eso nos dijeron qué aportes y qué componentes fueron necesarios dentro de la carrera y fortalecieron su vida profesional. Conocer la verdad estos casos que fueron mediante las capacitaciones nos ayuda mucho en nuestro crecimiento en la profesión debido a que nos inspira. Sabemos que hay posibilidades de que los problemitas por los que estamos pasando son problemas, pero no nos va a tumbar de nuestro propósito principal. Asimismo, expertos en emprendimiento compartieron sus conocimientos a los estudiantes. Tenemos la experiencia de profesionales que se han dedicado a la agroindustria, otros a la producción y otros a los servicios. Aquí vemos que durante estos 23 años hemos constituido un gran escenario de formación. El programa de ingeniería industrial no solo nos fortalece a nivel académico, sino que nos impulsa a participar en espacios de interacciones como las asociaciones y los distintos eventos culturales que tenemos dentro de la institución. Sí fue muy grato haber escuchado todas estas capacitaciones, estas experiencias por medio de las capacitaciones, porque nos ayuda a ser más competentes, nos ayuda a poner ejemplos, nos ayuda a buscar soluciones. El programa de ingeniería industrial conforma una comunidad académica actualizada y articulada con su entorno para proponer mejores niveles de productividad, competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de las empresas. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.